El juzgado sexto de instrucción en lo penal en la ciudad de El Alto determinó detención preventiva para Alexander Fernando Guaño Caña, alias El Yogi, al penal de San Pedro, asimismo para su esposa Mariela Ojeda, al penal de orientación femenina de Obrajes. Los delitos para Yogi, quien robó los objetos presidenciales, es de robo agravado y asociación delictosa, y para la esposa es de complicidad. La investigación va a seguir avanzando, no vamos a dar mayores datos por seguridad de la misma, tampoco hay que entrar en especulaciones. ¿Cuál es el sentido? Robo agravado y asociación delictosa. ¿Qué es la esposa? Complicidad de robo agravado. La defensa de Mariela Ojeda, esposa del Yogi, señala que su cliente no tiene alguna culpabilidad en el grado de complicidad. Se ha apelado, se ha presentado apelación a la misma audiencia, y bueno, que sea un tribunal de alzada que determine, sobre todo en relación a la señora, no tiene grado de participación alguna, ella solamente ha ido a traer las camitas para su esposo que estaba detenido, y se la ha encontrado en el domicilio, donde se ha procedido a su ilegal aprehensión. No dan a conocer el por qué está acá, robo agravado en grado de complicidad, nunca ha estado en el lugar de los hechos, tan siquiera ha servido para alertar o decir algo, ella solamente no por el hecho de que yo esté casada con una persona, que posiblemente, porque nunca lo ha aceptado, haya supuestamente cometido algún hecho delictivo, significa que yo también voy a tener que pagar ante la norma. Además, no se descartaría de un estado de gestación en la esposa. De la ecografía, no descarta un embarazo, en ningún momento dice no hay embarazo, o sí hay embarazo, manifiesta que no se puede evidenciar por el tiempo de gestación de que la misma tiene, y ella ha manifestado que no tenía o no estaría menstruando en los últimos meses. Recordemos que el pasado martes 7 de agosto, en horas de la noche, el teniente Roberto Ortiz Blanco, como responsable del traslado y cuidado de la banda y medalla presidencial, había estacionado su auto frente a un lenocinio de la zona 12 de octubre de El Alto, en donde Alexander, alias El Yogi, fue uno de los autores de este robo de los objetos. El sindicado fue capturado a la noche del miércoles en la ciudad de La Paz, en un operativo policial. Mientras tanto, la policía continúa en la búsqueda al resto de los prófugos.